La pirámide de los alimentos La pirámide de los alimentos muestra los alimentos que conforman la dieta mediterránea e indica la frecuencia de su consumo para un adulto sano. En la base están todos los que sustentan la dieta. Están representadas las verduras, los cereales integrales como el pan, la pasta, el arroz o el cuscús, el aceite de oliva que debería ser la grasa de elección para aliñar y cocinar los diferentes alimentos y la fruta. A medida que vamos subiendo a los espacios superiores de la pirámide aparecen alimentos que se recomienda consumir con moderación. De este modo encontramos los derivados lácteos como el yogur o el queso, los frutos secos, las olivas, las semillas, las especies y las hierbas que juntamente con el ajo y la cebolla aportan una gran variedad de aromas y ayudan a disminuir la cantidad de sal añadida a las comidas. Un poco más arriba están las patatas, las legumbres, los huevos, el pescado y la carne. Cabe destacar que las carnes procesadas como las hamburguesas, butifarras o salchichas se deben consumir de forma ocasional. Finalmente, en el vértice más alto de la pirámide se encuentran los dulces, que son de consumo esporádico. En cuanto a la hidratación se recomienda beber entre un litro y medio y dos litros de agua al día. A estas pautas de alimentación se tiene que añadir la recomendación de seleccionar los productos frescos de temporada y mínimamente procesados, dado que contienen más nutrientes y sustancias protectoras. Asegúrate de dar prioridad a los productos locales y respetuosos con el medio ambiente y la diversidad. Para más información, consulta el skill de enfermera virtual.